Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Para traeros un tutorial que va a ser el primero de unos cuantos Para que aprendáis a editar vuestros propios bloques en los nuevos Result Pack de Minecraft A partir de la snapshot, obviamente, la 14W06B Así que, bueno, en primer lugar os he dejado una plantilla Hay una plantilla que está muy completa, se llama Prueba de Modelos Y es lo que vamos a aprender a editar para que podáis, pues bueno, hacer que vuestros bloques sean más grandes o más pequeños Os voy a enseñar unos cuantos ejemplos y vais a ver que hay algunas cosas que quedan realmente épicas Así que vamos a irnos a un mapa que he estado haciendo para que veáis unos cuantos ejemplos Y aquí por ejemplo lo tenemos, ¿vale? Este mapa también lo dejaré en la descripción Y como podéis ver, pues bueno, esto es una calabaza que me he dejado en la cabeza No se me puede ver la calabaza entera Y algo malo de la calabaza es esto, pues que se ve de lado, no se ve centrada Pero bueno, es algo que aprenderé a dejar centrado poco a poco Ahora mismo, pues es algo que como estoy todavía probando algunas cosillas Pues no todo lo sé hacer completamente Me llueve, muy bien Bueno, ya ha dejado de llover, menos mal, he tenido que darle al toble downfall Y bueno, pues aquí podéis ver diferentes ejemplos de bloques gigantes Voy a poner timeset 0 también para que lo podáis ver mejor Y bueno, fijaos que cosas más epiquísimas podemos hacer con este suit pack Por un lado, pues la calabaza me la voy a quitar porque coge muchísimo espacio en el hat de los objetos Pero fijaos que cosa más chula podemos hacer, por ejemplo, una puerta gigante Podemos hacer un bloque de arena Que esto, por ejemplo, es lo que no debéis hacer Si queréis, por ejemplo, darle, pues, hacer que vuestro bloque, pues esté completo, ¿no? Por ejemplo, este puedo incluso pisarlo, no puedo atravesarlo Y esto es lo que no se hace ¿Por qué? Porque esto cuando vengáis para acá vais a ver que la valla, pues, se puede ver completa Se puede ver todo lo que hay dentro del bloque Y es algo que, bueno, es lo primero que probé Digo, a ver si se puede, pero no Ya veis que tenemos errores de textura Podemos incluso caer dentro del bloque cuando hagamos así Y esto, pues, es algo que no debemos hacer ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con el barrier block, ¿vale? Con el barrier block, aquí tenemos un ejemplo Que lo he hecho con el cubo de hielo Y bueno, con el barrier block vamos a hacer un bloque de hielo que no se puede atravesar Y lo único malo que tendría este bloque En este caso, en el del hielo Pues es que, pues, no tiene efecto de hielo, ¿no? No resbala, pero está bastante, bastante bien Bueno, también tenemos, pues, por ejemplo Este otro, el bloque de redstone Tenemos el horno Que el horno, en este caso, lo he dejado sin barrier blocks Para poder atravesarlo Y tenemos un pequeño fallo, ¿vale? Tenemos un pequeño fallo con este horno Al hacerlo grande Y es que, por ejemplo, si yo cogiera el carbón Y lo metiera en el horno Que realmente el bloque del horno es este que tenemos aquí Y pusiéramos a cocinar Pues las partículas se van a ver justamente aquí Donde deberían verse Y no justamente donde está el horno El horno se enciende Se va a encender la lucecita y demás Pero no se van a ver las partículas justamente, pues, donde deberían, ¿no? Sino donde está el horno en sí También, otra cosa es que la iluminación tampoco se va a expandir Si yo pusiera timeset 18.000 A ver... 18.000 Perfecto Vais a ver que la luz parte de aquí De este centro Y no del bloque completo Eso es otra de las cosas que, pues, todavía no se ha podido solucionar Que seguramente no se podrá solucionar A no ser que lo hagamos con antorchas Yo, por ejemplo, si pusiera una antorcha en esta esquina Pues se expandiría la luz Y, bueno, sería una de las maneras de evitar que se diera cuenta uno Cuando estas cosas pasen, ¿no? Cuando estos efectos de iluminación, pues, ocurran y quedan un poquillo, pues, feillos, ¿no? También, pues, por ejemplo Podríamos hacerlo con el bloque de la lámpara de redstone Que al darle, pues, veis que se enciende completa Pero no se enciende desde el bloque entero Sino justamente desde donde debería estar Que es justamente aquí en esta zona, ¿no? He puesto aquí barrier blocks para que lo veáis Y he puesto un pequeño reloj de redstone Para que se siga encendiendo No tener que ir dándole yo al botón Pero, como podéis fijaros Es lo que pasa, ¿no? Que no se puede poner la luz donde nosotros queramos Sino justamente en el centro de este bloque Bueno, en el centro no En donde está el bloque realmente O en donde está el bloque en sí, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo Podemos hacer diferentes cosas Por ejemplo, con los cristales Podemos mezclar los colores Aunque se ven bastante bugueados Y vamos a intentar hacer algún ejemplo Para que veáis Como podemos editar, por ejemplo, los crops Podemos editar los, bueno, las semillas Podemos editar los árboles también Los leaves Y algunas cosillas más Las semillas ya las tengo ya editadas Simplemente os voy a enseñar el ejemplo Y vamos a ponernos a editar Las hojas de los árboles Pero antes Antes quiero deciros Que no probéis este resource pack En un mundo ya creado No es por nada Sino porque podemos causar muchísimos crasheos Ya que, como podéis ver La mayoría de todos los bloques Que tenemos aquí Ya están editados Están en un tamaño por 5, ¿vale? Son 5 veces más grande de lo normal Y todos los bloques que vamos a ver Son 5 veces más grande de lo normal Por lo tanto Si nos encontráramos una aldea Por ejemplo Nos vinieramos aquí Pues vais a ver que la aldea Pues se ve fatal Se ve muy mal esta aldea Y es algo que Pues bueno No podemos Estar en un mundo ya creado Con los bloques normales Porque pasa esto, ¿no? Y cuanto más bloques haya Pues más pasará Y al final Estos errores de textura Lo que harán será Bajarnos los FPS Y finalmente Crashear el juego Así que Bueno Pues nos vamos a ir a la edición Y vamos a ver Un pequeño ejemplo De cómo podríamos hacer las cosas Bueno chicos Para empezar Me he ido justamente A los resource pack Y he copiado la carpeta De prueba de modelos Para hacer una más Aparte Para no terminar De romper los Que ya tengo Por si me equivocara, ¿vale? Entonces Estoy en prueba de modelos 2 Un resource pack aparte Que ya he editado un poco He editado lo que es El flower.json Que serían las flores He editado El crop.json Que serían las semillas O sería el trigo Y bueno Afectaría al trigo Afectaría a la zanahoria Y afectaría a la patata Y también He editado el torch 1 ¿Vale? Que sería la antorcha colgada Pero mirando A un sitio solamente Simplemente mirando Hacia una cara Si queremos editar La antorcha completa Y que todas las antorchas Estén igual Pues tendríamos que editar Los 5 tipos de antorchas El torch 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Para que Miráramos a donde miráramos Con esa antorcha O la pusiéramos de pie O la pusiéramos colgada A una pared Pues siempre tenga El mismo tamaño En este caso Una de las antorchas Va a estar En un tamaño doble Al que tenemos Aunque también Está un poco desplazada Porque Bueno He cometido algún error Pero bueno Es algo que Como estábamos probando Tampoco repercute demasiado Así que lo que vamos a editar En este caso Va a ser El Leaves ¿Vale? Que serían las hojas De los árboles En este caso Pues He copiado la carpeta En la carpeta Block Dentro del result pack ¿Vale? Nos vamos a ir a Assets Minecraft Models Y block Y esta carpeta Block La he copiado Fuera del Punto Cid La he descomprimido Para poder editar Y después pegaré Lo que edité Dentro de este Resort pack Que sería El prueba de modelos 2 ¿Vale? Así que Bueno Nos venimos Para acá Este por ejemplo Sería el barrier Block Para quien no lo sepa Esta sería la Hierba Y bueno Cactus Yo creo que tampoco Hace falta que os lo explique Pero el cube El cube Es el bloque normal ¿Vale? El cube Como vais a ver Está en un tamaño De 5 Todo lo que pone 5 Realmente tenía un tamaño De 1 Pero Al ponerle 5 Tiene un tamaño 5 veces más grande Entonces cada vez Que encontréis un 5 Significa que Se ha multiplicado El tamaño por 5 Por lo tanto Aquí tenéis un 5 5 5 5 5 5 5 5 Y todo esto Debería ser un 1 Por lo tanto Es lo que está editado De este bloque ¿Vale? Así que aquí Por ejemplo Me he equivocado Aquí debería haberle dejado Un 5 Porque No sé si os habréis fijado Tenía un pequeño error La textura Justamente al mirarla Por debajo Pero una vez que haga esto Pues no lo tendrán Así que ya os lo dejaré En el resursus pack Editado Para que Sea un 5 En todos Y no tenga ningún error De textura Al mirarlo por debajo Y esto Le doy a guardar Y me lo llevo Hacia aquí Y así lo reemplazo Así ya tenemos El resursus pack Editado Y por otro lado Le vamos a dar A leaves Y vamos a ponerle Un tamaño De 2 Por ejemplo ¿Vale? Es muy fácil Simplemente Donde nos encontremos Un 1 Le damos un 2 Y así tenemos El tamaño doble De cada bloque Es así de fácil Así que Ponemos un 2 Y voy a hacerlo Todo esto Rapidito Para que Bueno pues tampoco Ocupemos demasiado tiempo Bueno chicos Ya lo he terminado De editar Ahora mismo Tiene el tamaño doble En todo Ya habéis visto Que todos los 1 Lo he cambiado Por un 2 Le voy a dar A guardar Lo voy a copiar Aquí Y pues vamos a lanzar Minecraft Bueno chicos Estamos de nuevo En Minecraft Tengo cargado El pack De recursos Prueba de modelos 2 Si veis Que no funciona La primera Cuando lo pongáis Pues simplemente Cerráis Minecraft Lo volvéis a abrir Y ya os funcionará Y nos vamos a ir De nuevo Al mapa En el que estábamos Antes Para que veáis Como los leaves Lo que son Las hojas de los árboles Ahora tienen Un tamaño doble Así pues Tenemos Algunas texturas Que parecen Como que esté Un poco mal No se ve Tampoco Bien del todo Pero Como veis Si que se ha editado Así que Es una de las maneras Que tenemos Para editar Algunas cosillas Voy a coger Las hojas Y la voy a Plantar aquí Para que veáis Que Pues por ejemplo Aquí si que me he equivocado Vale Aquí si que me he equivocado Seguramente Habré puesto Un 2 En algún sitio O me ha faltado Un 2 En algún sitio En el que no lo he puesto Y por eso La textura se ve De esta manera De todas formas Como ya veis Es simplemente Una prueba Tampoco hace falta Que lo hagamos perfecto Y vosotros mismos Pues podréis daros cuenta Cuando os equivoquéis De que pasará esto Y no pasará Esto que estáis viendo Ahora ¿No? Antes por ejemplo Pues cuando cogía yo Uno de estos bloques gigantes Voy a coger Este por ejemplo No este es un barrier A ver Este es el wood planks Perfecto Y lo voy a colgar Por ejemplo A ver A ver A ver Aquí por ejemplo Pues no se veía La textura de aquí abajo ¿Por qué? Porque me había faltado Un 5 en esta parte En la que me había dejado Un 1 Por lo tanto La textura estaba mal Y no se veía completa Ahora sin embargo La textura se ve Completamente bien Tanto por arriba Como por abajo Y bueno Pues como ya veis Es un tutorial muy fácil Aquí tenéis también Los crops editados Como veis Está bastante bien Porque podría ser Como la película De los chicos del maíz Aunque He tenido que ponerlo En un sitio Sí Un sitio No Porque como veis Voy a coger los crops Voy a plantar Aquí Y los voy a poner Justamente aquí ¿Vale? Le voy a dar Hacia arriba Y veis que ocupa 4 espacios En lugar de coger 2 ¿Por qué? Porque he multiplicado Todos los parámetros Que tenía el crops ¿Vale? Podría haber editado Solo los parámetros De altura Pero he editado También los parámetros De anchura Para un lado Y de anchura Para el otro ¿No? Aquí por ejemplo Tenéis las flores Que también las he editado Y solo he editado Los parámetros De altura Por lo que Solo ocupan Un bloque en horizontal Pero dos bloques En vertical Como veis Pues se ven bastante raras Porque se han alargado Bastante antinaturalmente Pero es algo que Es una posibilidad Que tenemos Es algo que podemos hacer Si queremos Y que está bastante bien También ¿No? Así que Una cosa que Os tengo que avisar Respecto a esto Respecto a los crops Es que No los pongáis Todos juntos Porque pasará esto Fijaos El error de textura Ya que se están mezclando Y pues se ven bastante mal Se ven muy mal gráficamente Aunque Pues bueno Si queremos Siempre podemos hacerlo ¿No? Y por otro lado Pues como veis También los crops Han afectado A las zanahorias Y a las patatas Que también se ven Cuatro veces Bueno Cuatro veces más grandes No Realmente Es el doble en todo Pero Ocupan cuatro bloques En lugar de Solo dos Así que Bueno Espero que Os haya gustado Este pequeño tutorial El siguiente Va a tratar De el uso de blender Así que ya podéis Ir descargándolo Si queréis Vendrá el siguiente tutorial En un par de días Así que Bueno Tenéis tiempo Para descargarlo Y os enseñaré A hacer modelos En 3D Dentro de minecraft Así que Nada Si os ha gustado Este vídeo Pulsad like Y favoritos Nos vemos En el siguiente Y hasta luego Prrrr ¡Brrrrr!